El motivo del encuentro de hoy, al que me invitaron y con mucho gusto asistí, es darles la bienvenida a ustedes, que son los cadetes que están completando su práctica profesional acá en el distrito de Burlinger. Y nada puede resultar para nosotros más oportuno que bajo la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires y las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, se haya podido completar la promoción de una camada muy importante de agentes que van a venir a defender la vida, la seguridad y los bienes de los vecinos de la provincia de Buenos Aires. La comunidad de Burlingam los recibe con un abrazo. Estamos formando de la mano del gobernador una policía más profesional, más fuerte, más capacitada, mejor remunerada, más respetable y mucho, mucho más eficaz. La comunidad de Burlingam los recibe con un abrazo.